Israel debate su respuesta a Irán mientras sus aliados le reclaman contención. Anoche un ataque de Irán con drones y misiles contra Israel hizo sonar las alarmas en todo el país, aunque apenas causó daños leves a una base de la Fuerza Aérea e hirió a una niña que recibió un impacto de metralla. Pese a que algunos miembros ultraderechistas del gobierno de coalición han pedido una respuesta contundente del Estado hebreo, el principal aliado militar de Israel, Estados Unidos, ha dejado claro que no apoyará una escalada en Oriente Medio. El apoyo de la aviación estadounidense anoche fue uno de los puntos clave que permitió a Israel y sus aliados neutralizar la gran mayoría de los más de 300 drones, misiles balísticos y misiles de crucero lanzados desde Irán. El ataque ha sido en represalia por un bombardeo en Siria en el que murieron varios miembros de la Guardia Revolucionaria y que Teherán atribuye al Estado hebreo. A pesar de los llamamientos a la contención, varios ministros israelíes pidieron este domingo una fuerte respuesta de su país al ataque. Como así lo ha hecho el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha advertido que su país derrotará a Irán. Por su parte, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, afirmó que la Guardia Revolucionaria dio una lección al enemigo sionista expresó y advirtió de que una acción de Israel contra Irán tendrá una respuesta más contundente. El ataque ha generado una ola de preocupación mundial, declaraciones de condena de buena parte de los gobiernos y un llamamiento intenso a la prudencia por temor a una guerra abierta y la extensión del conflicto en Oriente Medio. Instituciones como la OTAN y la Unión Europea han condenado la agresión. La Alianza Atlántica confió en que el conflicto no se descontrole y pidió la moderación a las partes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instaron a evitar una mayor escalada y condenaron la agresión iraní. En general, los países árabes de Oriente Medio reaccionaron con preocupación y petición unánime de moderación máxima sin olvidarse de la situación de la Franja de Gaza, donde continúa la ofensiva israelí como causa última de la crisis.